Y este es tu grupo favorito mi niña Ya sabes ¡Jubia! ¡Suéna el desagroso! Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Tempo Y su grupo lo tengo Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Mi amor platónico Te amo yo Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Si algún día te acuerdas de mí Si te acuerdas de aquel lugar Cuantos detalles contigo viví Ni el tiempo los podrá borrar Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín Como poder olvidarme de ti Busca un rayo de sol Donde te pueda encontrar Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Busca un rayo de sol En donde te escondas tú Las noches ya arregles serán Pues no paro de llorar Oye nada más que tu guión Grupo Quintana Si algún día te acuerdas de mí Nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperándote aquí Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín Como poder olvidarme de ti Busca un rayo de sol Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Busca un rayo de sol En donde te escondas tú Las noches ya arregles serán Pues no paro de llorar ¡Dóndale sabor! Grupo Quintana Grupo Quintana ¡Dóndale sabor! 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 Cuando te vi yo supe que eras tú Que me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tú querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tú tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Cuando te vi yo supe que eras tú Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor La nueva orquesta soltera Vamos al baile, vamos a pistear Y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear Y con unas morras vamos a gozar Chelas y pitufos vamos a pistear Y una buena rola vamos a gozar Chelas y pitufos vamos a pistear Y una buena rola vamos a gozar Todos en la rueda ya quieren bailar Sus mejores pasos ya van a mostrar Todos en la rueda ya quieren bailar Sus mejores pasos ya van a mostrar Música La nueva orquesta ¿Dónde están? Música Vamos al baile, vamos a pistear Y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear Y con unas morras vamos a gozar Música Luces y pantallas iluminan ya Esa pista llena, esa pista llena, luz espectacular Vamos a grabar Vamos a grabar Para los videos de nuestro canal Las morritas buenas Vamos a grabar Para los videos de nuestro canal Música 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 La nueva orquesta soledad Y este es el estilo y el sabor Oye, mi carnalito, mi carnalito, mi carnalito, Amy Hernández Música Música En Connecticut Johnny Martínez Y la nueva era Música No, no, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor De tu amor Música Tú Tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Música Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Chris New York Oye nada más que Chris Snow Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Música 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 Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte Me falta valor Mi amor Para dejarte ir Tú No me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez Jesús No me quieres No me has El famoso Dani Morales, en Brooklyn, en la organización La Nueva Era ¡Póngale sabor! En Brooklyn, María Torres, y si quieres, Pumbia ¡Pumbia! Este es tu grupo favorito, niña ¡Ya tú sabes! Lo que yo siento, no sé comparar, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón, latiendo mil por hora Tu cara hermosa, tallada por los ángeles Yo te pido, que nunca te vayas de mí No quiero, que deje sentir amor por mí Yo te ruego, que nunca te vayas de mí Miguel Temo, y su grupo, los termos Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón, latiendo mil por hora Tu cara hermosa, tu cara hermosa, tallada por los ángeles Yo te pido, que nunca te vayas de mí No quiero, que deje sentir amor por mí Yo te ruego, que nunca te vayas de mí Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Era la actividad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor, voy perdido Está débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación No, no tengo palabras No, no tengo palabras No, no tengo palabras Pasaré, mirando tu retranador Y también pediré que, por el que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Y también, miro por ti ¡Gracias! 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 Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No hay nada que explicar Es el estilo y el sabor Grupo Chintana Chintana Y nuevamente el famoso Fecho Allá New York y su pequeña Fernanda Hoy nada más que cumplió Y nuevamente el famoso Fecho Venga, otra más para mi hermanito el pequeño Jerry Desde Guatemala Y si quieres cumbia Venga, otra más para mi hermanito el pequeño Jerry En New Jersey, Romali Aguilar La Pulguita Dime ¡Gracias! 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 Dios sabe decir por qué Sé que comparto tu calor Y los besos en tu piel A mí también me dañó Más no sabía qué comer Pero hasta hoy me entere Que solo busca placer Mi amor ¡Ey, chelo! ¡Vamos! Música Estuviendo conmigo Pensados que vienen Más yo te creí Señorías mi mujer Perdido en tus brazos Gracias al amor Tú calificando Tienes el mejor Estando conmigo Pensabas en él Cuando era mi punto El ocho o el diez A ti se termina Un juego De amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós Música 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 Estuviendo conmigo Pensabas que vienen Cuando era mi punto El ocho o el diez Perdido en tus brazos Perdido en tus brazos Te hacía el amor Nunca calificando Quien es el mejor Estando conmigo Pensabas en él Cuando era mi punto El ocho o el diez A ti se termina Un juego De amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós Música 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 ¡Vamos! Báile de chamaco, báile de chamaco Luces Aquella vez De vida es santo y más, mi amor Te juro que Siempre te esperaré No olvidaré La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo Quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor Dime que me amas Como te amo yo Báile de chamaco, báile de chamaco Música 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 Y cuando me tocas la piel, me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que, que yo por ti daría la vida, mi amor Porque yo, quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor, dime que me amas como te amo yo Por favor, dime que me amas como te amo yo Por favor, dime que me amas como te amo yo Y este es el estilo y el sabor Y regresamos una vez más con Melvin Sevilla, el Terco, hasta Brooklyn, Nueva York ¡Suscríbete al canal! Para que lo estrene Arturo Ortiz y las estrellas del éxito ¡Bunda de sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York Para que la goce Iván y Yaritza Bruno, allá en New York Oye, nada más que tu vio Quintana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nueva York, y si quieres cumbia Música 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 Cuando duele el corazón En el silencio se guarda El dolor Música Si la vida te robó Lo que un día Llegó con amor Busca siempre el sol Música Ven yo te invito a bailar No quiero verte llorar Corazón Música Si hay vida dentro de ti Cada día al respirar Una oportunidad Siempre tendrás Música Música Mira hacia arriba Música 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 Ven yo te invito a bailar No quiero verte llorar Corazón Música Música Busca muy dentro de ti Verás que vale la pena Verás que vale la pena luchar Hasta el final Música 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 En busca del sol En busca del sol En busca del sol En busca del sol Nos entregamos a nuestro amor, nuestro amor Te amo porque al fin he encontrado el amor que anhelé Gracias a Dios, la vida no es tan fácil, es tan dulce como la piel De este amor, amor, hoy quisiera expresarme a través de esta canción Te quiero conmigo, enciendo el fuego con tu calor Poco a poco nos entregamos a nuestro amor, nuestro amor Amor, hoy quisiera expresarme a través de esta canción Te quiero conmigo, contigo, enciendo el fuego con tu calor Poco a poco nos entregamos a nuestro amor, nuestro amor Música Música Si no estás conmigo, se me escapa el aire, el corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Me enamoré de ti Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente, David Vázquez, allá en Indianápolis y la nueva era Música Cuando estoy contigo, crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me rompo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, el corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuando te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos Te siento que me da, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Gello Ortega y la famosísima chaparrita Señor George y la nueva era En Conelcos, el infamoso Johnny y la nueva era Cuando estoy contigo, crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me rompo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, el corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuando te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos Tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Y en Manhattan, la pequeña Edith Muñoz El que representa a Jotequila la Bella Es el famoso chamaco Y la nueva era Jotequila, la pequeña Edith Muñoz Jotequila, la pequeña Edith Muñoz Te voy a pegar con resistor cincumil Para que así ya no te alejes de mí Te voy a cargar de mi iglesia al hotel Y una copa de miel para que en dulce de piel Seré tu doctor, tu dentista también Tu entrenador de mi nación me voy a volver Te voy a entrenar con amor Para que me golpies con besos y canción Una fuente discusión que termine en la cama Y terminemos sangrando con sudor Y curarnos las heridas con amor Porque tú tienes la llave de mi corazón Y-T-Grov 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 L-Grov Te voy a cargar de la iglesia al hotel Y una copa de miel para que en dulce tu piel Seré tuyo por tu dentista tan fiel El entrenador de mi nación me voy a volver Me voy a entrenar con amor Para que me dejo el pies con besos y pasión De discusión que termine en la cama Y terminemos sangrando con su Dios Y curarnos las heridas con amor Porque tú tienes la llave de mi corazón Música Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y seguimos con felicidades Hernández y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber No puede haber ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Otra mujer Eres tú Con iguales Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada Con esa mirada Con esa mirada Otra mujer Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor Una flor Una rosa Para Gaby La mujer más hermosa De parte de Kevin Rodan Y ponle sabor Oye nada más que tu Dios En New York Lady Sonny Y el Rudy Los Padrinos de la Cumbia Y la Nueva Era Cosa Publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody Y Muzarelli En Guerrero Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada Atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado De ti Es la cosa Más Evidente Para la abuelita Fabi Desde el cross New York Suena Pongan el sabor Pongan el sabor Hey, hey, what's up, yo soy Miguel Tepos, soy Charles Alex Música Música Los Tepos Música 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 De verdad, que por las noches me acuesto triste, y yo no se ni porque te fuiste, solo regresa baby no tardes mas, porque tu no piensas en mi, en las noches en los días, en las noches que decías que nunca te ibas a ir. Yo, no paro de pensar en ti, en las noches sin locuras, hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir. Yo, no paro de pensar en ti, en las noches sin locuras, hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir. El Internacional Grupo La Ley Siete La Ley Siete Y este es el estilo y el sabor Y la potencia del grupo Y vamos a bailar, y vamos a gozar Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar No quiero sanar La herida me da Bolsa para recordar Si siempre, quizás Te podré olvidar Te voy a llorar Un año, quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo Y elijo quererte Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año, un puré No importa que aquí Tú ya no estés Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar 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 Hoy Oye nada más Que cuyón ¡Vaya! Llorar Llorar Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está, marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Fuerza para recordar Si cierras quizás Te podría olvidar Te voy a llorar, un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después, te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer, como un día jure No importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, 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 llorar Unoso momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aca México, Señores, Para el famoso José y toda la familia Solano, Osthalla. De mi no quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te vi. pero en mi..., Notching, no, tomé mire lás mire. En mis brazos te dormías aún, ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya di que hasta lo subes en la foto de tu estado Sin fotos mías tienes tu teléfono llenado en mí Hoy ya estoy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Para el que representa al Cotauca Guerrero, Antonio Diseño Escasco Record ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.